Si, 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 si te has acabado Venga Bacu Venga mi amor Que aquí hay muy buenas vistas, sabes, se ve todo Bacu, venga, cariño Bacu, mira Bacu, venga, vamos, vamos Ya vales si no te te ayudan, ya cos Vale Venga, Bacu, ven. Nuka, Nuka, que es el que yo, que él vea que tienes que ir solo. Pero ábrete la puerta para que él lo vea bien. Una puerta abierta. Están aquí en Malcolibarri ayudándote. Bacu, venga Bacu. 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 Corre con Nuka, va. Venga, corre con Nuka, muy bien. Venga, Bacu, venga con Nuka. Venga con Nuka. Así se hace, gordo. Vale, cuidado, cuidado. Venga, Bacu. Venga, Bacu. Vamos, Bacu. Bacusito. Hay que desayunar. Venga, Bacu. Venga, Bacu. Vamos, chiquito. Venga, Bacu, cariño. Venga, Bacu. Vamos, ya. Bacu. Enciérrate a Parchisigús Coral y a las huevas. Vale. A ver, coge tú esto. Seguir llamándole. A ver, chiquito. Venga, Bacu. Venga, cariño. Venid. Mira Bacu lo que tengo. Con la comida, con la comida. Venga, Bacu. Bacu. Venga, Bacu. Vamos, Bacu. Muy bien, Bacu. Muy bien, Bacu. Vamos, gordo. Vamos, papá. Venga, otro cortito. Venga, otro cortito. Muy bien. Venga, pequeñito. Vamos. Muy bien, cariño. Venga, cariño. Vamos. Vamos, gordo. Vamos. Vas a ver a Ricky, tío. Venga.